¡Cuidado con la metralla! ¡Uno en el escáner! ¡Encerro a nuestra bandera! ¡Vuelve al combate ahora mismo! ¡Vuelve al combate ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 La princesa Organa está aquí, incapacítenla. Nuestros refuerzos llegarán pronto y los enemigos se verán obligados a retirarse. No lo sé, papá. Resistencia. Quisimos retroceder a los rebeldes y la estación de batalla está asegurada. ¿No pensarán mejor antes de intentar un ataque tan imprudente? Si. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si. Gracias.